El resultado son 105... El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó el martes enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Brecht. Su decisión es simbólica ya que todos sus actos son considerados nulos por la máxima Corte de Justicia. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, acuerdos sobre la solicitud de autorización para continuar el proceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro Moros. La resolución fue aprobada por 105 diputados y rechazada por los únicos dos oficialistas presentes en el plenario. El Tribunal Supremo de Justicia Oficialista declaró al Parlamento en desacato desde que la Mesa de la Unidad Democrática asumió la mayoría de las curules en 2016 y anula sistemáticamente sus acuerdos. Los opositores se acogieron al pedido de antejuicio de mérito contra Maduro, hecho por jueces de una Corte Suprema de Justicia paralela y en el exilio, que se reunió el 9 de abril en Bogotá para demandar la captura de Maduro. Trece magistrados fueron nombrados por el Parlamento en julio de 2017 para reemplazar a parte de la máxima Corte, pero se exiliaron luego de que Maduro amenazó con encarcelarlos.